Teniendo, qué sé yo, 100 canciones registradas, elegir 15 para un show a veces se hace complicado porque también el laburo es analizar el repertorio, ver qué canciones quedarían bien en un formato como este y bueno, después practicarlas y buscarle la vuelta, re arreglarlas la mayoría de las canciones que toco no están compuestas sobre la guitarra yo empecé a componer de nuevo sobre la guitarra en los últimos discos nada más o sea, siempre, cada vez me fui complicando más la estrategia, viste, hasta que limpie